Uno se aferra a los recuerdos y del pasado, quiere vivir. De polizones nos disfrazamos y en viejos barcos nos queremos confundir. De amores viejos hacemos nuevos y esquivamos espejos. Que nos puedan decir que ya no somos lo que ayer fuimos y engañados reímos para poder vivir. Para vivir, para vivir echamos mano a cuanto más podemos, queriendo acumular hasta lo que no tenemos, robándole a la noche un no dormir. Para vivir, para vivir sin darnos cuenta que desperdiciamos. Un tiempo que no volverá a abrazarnos, un tiempo que he perdido llorar al fin. Y así los años pasan de largo como ignorando nuestro sentir. Nuestra costumbre se hace cansancio, no queda nada para vivir. Nuestra costumbre se hace cansancio, no queda nada para vivir. Nuestra costumbre se hace cansancio, no queda nada para vivir. Nuestra costumbre se hace cansancio, no queda nada para vivir. Nuestra costumbre se hace cansancio, no queda nada para vivir.